Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y hice tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribas la herencia que voy a dejar Claros los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Y a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la actual amaronada por infiel En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contenta Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribas la herencia que voy a dejar Claros los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Y a Teresa toda, toda mi tristeza Y a la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando En mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contenta Ay mi niña, ¿dónde estarás?